¡Suscríbete al canal! Y hay zonas de la nave que hasta el capítulo 10, que es el punto clave del juego por así decirlo, no se desbloquean todas las zonas de la nave. Así que vamos a centrarnos en lo que es las misiones principales hasta que lleguemos al capítulo 10 y ahí me pongo a hacer las secundarias y en vez de estar dando tantas vueltas que yo creo que será lo mejor. Nosotros nos hemos quedado ahora mismo aquí, que tenemos que lanzar la baliza de auxilio y según estamos hacia la derecha. Así que vamos a continuar. Por cierto, voy a revisar cómo vamos de inventario. Bueno, pues ya lo veis ahí, ¿vale? Bueno, tengo munición, me puedo defender por ahora. Vale, vamos a seguir con nuestra sierra que nos está funcionando estupendísimamente. Espera, no. Sí, es por aquí, ¿verdad? Sí, venga. Cojamos nuestro elevador, nuestra sierra en mano, que nos está funcionando muy bien. Y le estoy cogiendo mucho gusto porque cuando jugué el Dead Space original en el canal, acordaros, no le hice mucho caso a este arma, ¿eh? No le hice mucho caso a este arma. Y aquí en el remake, no sé si es que lo he visto mejor o me ha entrado mejor por el ojo. Todo tranquilo, ¿vale? Pero el caso es que nos está gustando mucho y me viene casi bien para todo, ¿eh? Venga. Esto de que te den 100 créditos, sinceramente, tío, me parece... Me parece una chapuza. Venga, conducto de lanzamiento. Venga, a ver cuántos salen ahora. Lo sabía. ¿Dónde? Bueno, no. Conductos de lanzamiento obstruidos. ¿Cómo no? ¿Qué ha sido eso? Los mineros pondrían trampas explosivas en los conductos de lanzamiento. Están destrozados. Lo que nos faltaba. Tampoco podemos abrir una ventana para lanzar la baliza. Ah, tiene que haber algo. No. El asteroide. El de la plataforma de extracción para fundir. ¿Qué le pasa? Si sujeto la baliza de auxilio al asteroide y lo expulsamos de la nave, tendremos una transmisión clara. Y te matarías en el intento. Ahí dentro la maquinaria sigue funcionando. Entonces también habrá mantenido alejadas a esas cosas. Es la mejor opción que tenemos que entrar. La aprovecharé. Vale. Pues genial. Destruye anclajes gravitatorios. Tal. Pascual. Vale. En el mapa, ¿dónde me tengo que ir ahora? Vale. Voy a hacer todo el camino de vuelta. Venga. Pues vamos para allá. Siempre surge algo en este juego, tío. Hay que destruir dos interiores, dos anclajes interiores y dos exteriores, ¿eh? Total, cuatro anclajes. Venga. A ver cuánto me salen ahora aquí, esperándome. Sin vergüenza. A ver, ¿por qué no has bajado? Ahí. Vamos bien. Vamos bien. Enemigos, si, no, si, no. Tranquilo, ¿no? Vale. Por aquí era, ¿verdad? Sí. A ver. Fuera, campeón. Tú para allá. Uy. Me había quedado suspendido en el aire. Este ha salido de aquí, ¿no? No se acaso. Vamos a trocear. Venga, eso me alpico, campeón. Eso de que reboten las cuchillas es fabuloso, ¿eh? Porque, aunque no le des, como hemos hecho ahora, que no le he dado directamente, ha rebotado en el marco de la puerta y le ha enchufado. Genial. Estoy cogiendo un gusto a la sierra esta. Vale. Esto está tranquilo. Vale. Ahí hay que poner energía, ¿no? Un enchufe de esos. Vale. Vale. Hay que buscar un chisme de estos para ponerlo ahí. A ver. Por aquí tendrá que haber algo, digo yo. Si no, si no, me tengo que traer el de la otra sala. A ver, aquí algo. Nada, ¿no? O venga. Traigo el de la otra sala. Vente conmigo. Eso es. A ver. ¿Ha entrado o no ha entrado? Sí. Colocamos esto aquí. Joder. Fallaste. Un poquito de troceo. Estos cabronazos, como llevan... ¿Veis? Llevan como una especie de traje que los protege en la parte de las piernas. A estos cortares las piernas es mucho más complicado. Qué bien funciona la sierra, la verdad. No solo el disparo principal, sino el secundario, tío. El de lanzar las cuchillas. Buenísimo, tío. A ver. Por cierto, el cañón lineal... Vale. Sigamos con la sierra. Está funcionándonos bien. Es por ahí, ¿no? ¿Y esto? Esto pone de bloquear. ¿Dónde me lleva esto? Ah, pues mira. Me llevo a un sitio que no había entrado. Pisa, pisa. Bien. Pisa, trocea. Estabiliza, ¿sí? Un semiconducto de oro. Munición para lanzallamas. Siempre viene bien. Botiquín pequeño también. Joder, qué cositas hay aquí dentro. Energía plasma. No podía faltar. Es imposible. Y un crédito de 100. Un poco más sobre. Espíritu aquí. Sabía. Sabía que iba a salir uno. De atrás. Conozco cómo se suben a paridos. Ya son muchos líderes jugados en el canal, ¿eh? De hecho, todos. Con este, los tenemos todos. De la saga principal, ojo, ¿eh? No spin-off. Vale. Estabilización. Coloca la paraliza auxilio. Abrimos. Vale, vale, vale. ¿Qué tenemos aquí? Mira, me voy traiendo cositas. Un sitio para acá. En el tierra. Aquí me van a seguir los de la cola, seguro. Siempre en espacios... Entrando en gravedad cero. Siempre en espacios abiertos, no en los de la cola. Sería mejor usar... Cristal. Está sujeto por ángeles gravitatorios. No hay bloqueo de emergente. Tendré que soltarnos por las bravas. Y sujetar la baliza de auxilio a la surreficia. Vale. Vamos, tiene que funcionar. Vale. A ver, estos pedroros se pueden traer. Vale, recuerdo que había que parar esa especie de aros que dan vueltas alrededor del... Y colocar unos explosivos. Vale. Vamos a soltear por aquí arriba. Quiero ver primero lo que me sale. Cuídate de eso para acá. A ver. Aquí no me deja hacer nada. Aquí no puedo activar nada. Vale, tengo esta habilificación. Hay uno volando. Vale. Pero estoy lleno. Vale. Eso debe ser el anclaje, ¿no? Voy a utilizar explosivos. ¿Dónde está? Aquí. También hay cómico. ¡Bierda! Genial. A ver, ¿dónde está? ¿Más explosivos? ¿Más explosivos? Ahí. No, eso así no es. ¿Cómo podemos usar esto, tío? No. No. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Vale. Carguemos. A lo mejor es que hay que empezar por los anclajes de fuera. Relentiza eso. Vale. Ahí no puedo hacer nada. De carga. Aquí hay cositas para coger seguro, ¿eh? Recuerdo que se podía posar en el asteroide. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Vale. A ver. Me parece que había que disparar ahí dentro. Vale. Ay, que no tengo... Me están disparando, en serio. Otra vez vosotros. ¿En serio? Vale. Tengo un sergeno aquí. Tranquilos, chavales. Vale. Me ha dejado munición para cañón lineal. Y es otro que es... Ah, estabilización que necesito. Pero bueno. ¿Quién coge el M.S.T.A. Hispano? ¿Ahora tú? Venga. Vale. Muévete. ¿Otro? No, ese es el mismo. Vale. Venga. Vamos a hacer esto. ¿Dónde está? Ahí. Hay que disparar esos puntos. Vale. Recarga. Ah, ya está. Vale. Este fuera. A ver, centrémonos. Que hemos dado muchas vueltas. Vamos a ese de ahí ahora. Mira, hay una caja allí. Sabía yo que aquí en el espacio habrá cositas para coger. Bueno, vamos a hacer esto. Vale. Alerta. Ahí está. Anclajes gravitatorios externos desacoplados. Anclajes internos a máxima potencia. Vale. Tranquilo. Voy a coger el oxígeno. No, no complicarme la vida. A ver. Tranquilo. Que parece que le va a dar un telele ahí. Tranquilo, Isaac. Vale. Vale. Aquí tengo que echar el... Vale. Venga, ahora pasa rápido. Cuidado, amigos. Vamos a primero limpiar la zona. Son los de la cola, ¿no? Es mágica. Siempre están... Cuando están en esta zona es apasionado los de la cola. Voy a darle un poquito. A ver. Baja abajo. Y abajo los puedo atender mejor. Sigamos dando vueltas así, corriendo un poquito. A ver, ¿dónde están los de la cola? Ahí viene uno. Destrojado. Hay otro más, ¿eh? Viene. Perfecto. No sé si queda alguno más. ¿Ya? Pues ahora. No, hay uno más. ¿No? Vale. Allá traen los destros. Ah, eso no vale. Hay que disparar. Vamos a utilizar. Eso es. Fuera. Solo queda uno, ¿no? No lo he entendido. Para coger estabilización. Bien. Enemigos no hay, ¿no? ¿Dónde está el anclaje que queda? Sube. Lo que está antes para arriba. Ahí está. Mira, hay una caja además. Perfecto. Perfecto. Se ha desayunado la carga 8772. Que el personal sin preparación abandone la plataforma de extracción de inmediato. Vale. Personal sin preparación. Nosotros tenemos preparación. Vale. Esa caja. Vente para acá. Que te he visto con el radiolo. Muy bien. Vale. Anclaje interior. Anclaje interior. Ya están todos des... ¿Cómo se dice? Desanclados, ¿no? Vale. Aquí recuerdo que había que poner... Espera. En el menú de misión no lo dirá. Juraría que le coloca la valoriza. Vale. No sé dónde se había que colocarla. Aquí arriba. Parece que era. Vale. Se coloca la... Ah, hay que hacerlo fuera. Vale, vale, vale. Vale. Hay que hacerlo fuera. Por aquí podemos pasar ya sin problema, ¿no? Vale. ¿Dónde hay que colocarla? Ah, ahí está. Ahí está. Usar. Vale. Ya nos podemos ir, ¿no? Vuelta a la esteril. Vamos a pasarnos. Eh... Me he metido a él. Ahí está. Aquí. Perfecto. Venga, suelta la esteril ya. No, no me deja. Desde aquí no se hace. Un demonio se suelta la esteril. Yo pensaba que se hacía de ese panel. ¿Qué raro? ¿Por qué me mandas aquí a la coger? ¿Hay que hacerlo de ahí? No, hay que hacerlo desde fuera. Vale, vale. Ya tienes. ¿Había un panel por aquí? Hay que hacerlo desde aquí. Resultar desde aquí. ¡Uf! ¡Esto no! ¡Ja! ¡Ja! Un susto, maldado, si me acuerdo. Por cierto, me he dado cuenta que en este juego los botiquines curan menos, ¿eh? Y los enemigos yo diría que incluso... No sé. Parece que quitan más. Vale. ¿Vamos bien? Yo creo que sí. Ah, genial. Ahora hay fuego, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues esto me lo tengo que llevar. Vamos a hacer un buen armamento. Vale. Vamos a colocar esto otra vez ahí. Bien. Venga, devuelta. Uy. ¿Y eso? Una chifra ahí dando vueltas. Venga, soltemos. Esto por si salen ahora los dos amigos. Funciona. La baliza está activa y emite claramente. Voy a alinear el receptor. Tardaré un minuto. Vuelve a la estación de monorraíl. Vale. No, parece que está tranquilo aquí. Se han detectado anomalías. Vaya, vaya. No me digas que está Tristan aquí. Venga, ya. ¿En serio, tío? Venga, con ese cazador suelto, el sistema no anulará el bloqueo. Fuerza la apertura manual de la puerta. Lo intentaré. Joder, la explosión ha dejado frente a la mitad de la institución de Fiesta, ¡Aguanta! Ya está, activa la apertura manual Espérate, no coge el botiquí Apertura manual Joder, cómo lo hacemos Venga, muévete, no te quedes ahí atascado Un segundo Te he quitado las piernas, por lo menos Voy, voy, voy ¿En serio? De ti pasó Pasa corriendo Lo que me faltaba, un puñetero cazador de estos aquí ahora tratando en las narices Mira, voy a utilizar el lanzallamas y los proyectiles de fuego Que los deja como atortados Vale, ¿para dónde? Vale, ya ¿Por dónde? Por allá Corre Todo bien Pasa, ahí Se ha atascado el condenado Pero muévete Que no pasa, tío Se ha quedado atascado, tío No pasa, tío Se ha quedado atascado, gilipollas Es un fallo del juego A ver Pues me tengo que ir Que no pasa, nuestro amigo Se ha quedado atascado Joder Vaya, vaya, vaya Tila, tío Que se ha quedado atascado Y no pasa, tío No tengo cañón lineal Yo tengo que darle con La sierra Por cierto, voy a comprar un botiquín Porque estoy seco, eh No tengo ninguno No sé si en el inventario O la cocina tengo algo Si tengo uno de estos grandes Vale, voy a echarle pequeño Se ha quedado atascado, tío Y no puedo pasar, tío Acojonante, tío Eso del juego no lo puede No puede fallar ¿Se ha ido? ¿Se ha ido, tío? ¿Vamos bien? Venga, pues corramos Me va a salir Ahí detenemos No, es un automófono normal ¡Pasa! ¡Coño! Atentos porque aquí sí que nos puede Seguir a alguien Creo que ya no está Pero no lo sé seguro El sistema se ha vuelto a colgar Recibo errores de cámara Los que se parecen a mi hermano Y me saludan Por lo menos lanzamos la baliza Voy a alinear Espera ¿El receptor de la antena no responde? La antena de comunicaciones No la hemos arreglado No tenía ningún codificador roto Ojalá la estimación de 48 horas También fuera errónea Sin comunicaciones no hay rescate Coge el monorraíl hasta el puente Desbloquearé la puerta de comunicaciones Para ver qué le pasa a la antena Y no te preocupes por Nicole Como te dijo Hammond Sabrá qué hacer Nuestro amigo está por aquí ¿Y eso? Fuera, bicho Pulpito Espera Esto es mejor ¿Qué ha puesto a pichos? Fuego ¿Hay algo para pisar? A ver ¿Está tranquila la cosa? ¿Sí? Vale Autorización confirmada 1.700 créditos Tengo un banco de mejoras Y creo que tengo nobos ¿No? Si no recuerdo mal No, pues no tengo nobos Así que nada No puedo hacer nada Mira, tengo ahí algo Que no he cogido Pasa Cuchillas Genial Vale Necesito un municio lineal Venga A la estación del monorraíl Vámonos De aquí ya O sea que el modelo Ha salido otra vez Chistán Abre Muñetero cazador Tengo ruido Ahí Joder Tío Mira Esta no la abrí Autorización confirmada Más cuchillas Muy bien Algo más para coger ¿No? Venga Eso es Vale Al monorraíl Completado capítulo 7 ¿Dónde está? Vamos a volver al puente Vale A ver Repasemos Como vamos El modiquín grande No lo quiero usar De momento ¿Vale? Tengo un semiconductor Para vender Vale Ahora cuando pase Por una tienda Algo de munición De la cortadora Y cuchillas Del cañón lineal No llevo nada Creo que he gastado Un montón de munición Ahí Con el puñetero cazador Ese que se ha quedado Bubeado Ahí ¿Y ahora qué? Error Fallo en el conducto De energía Espere ¿Ya? Joder Digo Solo falta que me ataquen En el monorraíl Vale ¿Está tranquila la cosa? Hemos conseguido Isaac Una nave acaba de responder El USM Valor Habrán oído nuestro SOS ¿Tan rápido? ¿Qué hace una nave militar Por esta zona? ¿Qué está patrullando? Da igual Ahora mismo me vale Que me rescate una hurraca Ve a comunicaciones Cuando arreglemos La antena de comunicaciones Obtendremos algunas respuestas Ver El menú de misiones Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale A ver El mapa Por aquí ¿No? Por cierto Ahí hay Anda mira Si hay un explosivo De esos Allá abajo Voy a dejar por aquí Por si acaso Hay problemas Venga Vale Llevamos un ratito Voy a hacer un guardado Un ratito ¿Por dónde? Por ahí Almacén A ver Vamos a mirar el mapa Pues sí Está de nivel 2 La abrí No sé si Si esto está cosechado ya Sí Aquí he pasado Porque está todo abierto Vale No quiero más cazadores De esos Son muy pesados Se comenta la munición 24.000 nodos Vale En el inventario Tengo uno de 3.000 De oro Nada Hay que ahorrar Para el traje Chicos Así que de momento No se compra nada Hay que ahorrar Dinero Aquí tomando Vale Atrio principal Y de la tripulación Será por aquí Pues solo ahí está Esta salida de aquí Así que Ah vale Ya sé dónde estoy Aquí había cosas Estas de aquí No las pude coger ¿Otra vez cuarentena? Joder Vamos a movernos A cargo un poquito Vale A cortar A cortar He dicho Perfecto Sulo, suulo Creo que ha pegado Un golpe Y ha matado al otro El cabrón este Que no lo he hecho De mi En serio Cagada mía Por ponerme de cara Con esos bichos Lo voy a dejar Como ejemplo De lo que no Tenéis que hacer En esta zona Chicos Aquí Funciona mejor La cortadora Porque para Disparar los explosivos Que llevan los bichos Estos Mejor la cortadora Es que estoy En los puntos guardados ¿No? En los puntos guardados ¿Dónde me ha dejado? ¿Dónde me ha dejado? A ver Por aquí Bueno Ahora no voy a vender Porque es tontería No me llega el dinero Venga A ver Tengo que entrar Para que Mira Si es que tengo explosivos Aquí Venga Venga Ahora Que lo tengo aquí Encima Aquí Pongo en este rincón Y en el rincón Joder Y eso es Atrás Atrás Lagazos Y eso es Y eso es Loco Abre Y eso es Abre Y eso es Y eso es Tu Vale ¿Vení más? Vení Tiene que echar el botiquín porque si no me lo mataban otra vez Sinvergüenzas estos A ver si puedo coger ya las cajas Sí, nos tienen pincha el micro, ¿no? Vale, a ver tú ¿Te pisé? Venga, a coger cositas Autorización confirmada Vale, bien Aquí dentro no sé si me dejé algo Con la nueva autorización que tengo Si puedo coger algo Vale, esto es el banco de mejora ¿Cuánto dinero tengo? Hay que sumarle 3.000 del semiconductor 27.000, no me llega Vale, por el momento sí Tengo que ir Voy a ir Eso Aquí Abajo Al piso 3 Venga, tú tranquilo Isaac Vamos avanzando Creo personalmente que el punto de dificultad más que tiene este juego respecto al remake O sea, perdón, el remake respecto al original Creo que lo han clavado Bueno, el juego En el original Lleva un momento que le pedías un poco el respeto a los necromorfos Aquí parece que no Vale ¿Ese ruido qué coño es? Joder Vaya grito, macho Hay otro bicho de esos, tío ¿Otro de esos? Para estos son mejores el explosivo del lanzallamas Mano Mano de santo, eh Vale Vale Antes de seguir avanzando A ver Sala de descanso Vale Abrí Entré yo aquí Sí se va a ver Sí, está arrasando Aquí ya Es que aquí había un sitio Recuerdo Esta la abrí por la ventana No sé si os acordáis Pero había esto Las taquillas Que no podía coger Venga, bien Cuchillas Sí, muy bien Pues el lanzallamas me ha sorprendido, eh Sinceramente Autorización confirmada Mira Semiconductor Y bronce Me ha sorprendido, eh Mira Y actualización Muy bien Vamos a tirar con la sierra A ver Es por ahí, ¿no? Sí Sistema silencio Vamos a mirar Un segundito el mapa Por si hay algo que coger Ahí está esto Ahí está todo mirando Todo lo que había que mirar Está mirando Así que Media vuelta Tiene energía plasma Y este de aquí Comisión lineal Genial Vente conmigo A ver Eso es A ver Allí hay algo Mira Una de nivel 3 Que no había abierto Esta Autorización confirmada A ver Que tenemos por aquí 1200 créditos Muy bien Cuchillas Energía plasma Muy bien Y más energía de plasma Vale Vale Eso está bloqueado Así que no voy a No voy a molestar Ni mover estas Esa Vente conmigo Primero que venga Va a tener premio A ver ¿Dónde estamos ahora mismo? Aquí no había estado yo Ante el premio ¿O sí? Venga Uno de la cola Por ahí paseando Mientras no rompa cristal No hay problema El valor mantiene su posición Y la antena de comunicaciones Frita Han puenteado las parabólicas Y reventado el sistema Ahí En el medio Puse que dispara No Han hecho una chapuza Algunas parabólicas Se salvaron Si las sustituyo Y creo un circuito Nuevo sin intervalos Podríamos emitir una señal De corto alcance Pero debería funcionar Muy bien Hazlo Mientras Vigilaré desde aquí Vale Para que vendrá todo Es muy fácil Parece muy fácil Vale A ver Ahí hay un cuadrado Anda Mira donde está el DRI Que me faltaba ¿No? No es esto un DRI El DRI De Bailey Genial Que parte de una misión secundaria Vale Llego este registro sonólogo Informa el primer operador De comunicaciones Quiero que quede constante Atacan la nave Pero el capitán Matallas Se ha llegado a enviar Una señal de socorro Todos sabemos por qué Todo esto es una operación ilegal Autorización ¿Qué pasa? Dios Ha dejado la antena de comunicaciones inservible Se acabó Vale Ya tengo para comprar el traje ¿Vale? O sea que en cuanto pasemos por una tienda A comprar el traje Vamos a darle a los de la cola Por lo menos uno hay A ver ¿Dónde está nuestro amigo el de la cola? Que se estaba paseando hace un momento por aquí Ahí le veis Vamos a dejar que se acerque Si es que quiere venir Y ahí otro ahí Vale Y ese me va a disparar Cuidado Vamos a hacer el truquito de la puerta Chicos Vale Ya le hemos metido un viaje a este Entrando en gravedad Esto es mejor con Saliendo de gravedad Vale ¿De la cola dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entrando Saliendo Entrando Saliendo Entrando Saliendo Entrando Saliendo Bueno Queda uno más De la cola Había dos Mírale dónde está Si se te ve A ti te voy a cortar Campeón Siempre te ha gustado El cuchillazo Ven para acá No te escapes Eso es Ya está Mira Vuela la munición del cañón lineal Por aquí Había dos de esos Y dos de la cola Yo creo que ya están Todos despachados Vamos a coger Nuestro Osequio Por aquí Créditos Créditos Recargamos Bien ¿Tenemos de todo? Sí Sigamos A ver ¿Cómo era esto? Eh Por allí volan los ridles Vamos a coger eso Vale Yo creo que ya está todo ¿No? Mira No Ahí Vale Vale A ver ¿Dónde está? Se puede quitar Control de comunicaciones Vale Tengo entendido Si pongo eso ahí A ver Eso no va ahí Eso hay que colocarlo En un sitio Donde hay antel Vale Vamos a probar Aquí Por ejemplo A ver Si se coloca aquí No Vale Esto es una especie De puzzle Espérate Vamos a A bajar Vale Eso lo quitamos Ah Vale Hay que hacer Que llegue hasta allí Vale 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 Ahora falta Una que me permita Porque esto no se puede girar ¿No? Tengo entendido Vale Ya sé Ya lo tengo Chicos Vale Quitamos esa Y coloca No Esa no es la que me chico A esa Vale Vale Ahora una que suba No Ahora una que suba No Ahora tiene que ir La que es recta ¿Dónde está la que es recta? Me la he dejado por ahí ¿Es esta? Tengo aquí a mi espalda Tiene que ser la que es recta No Esa no ¿Dónde está la que es recta? La he dejado por ahí flotando Y no sé dónde está ahora mismo A ver La que es recta Vale Claro Es que esta Esa no va a ir Esa es la que va a ir Vale Ahora Tú Tal como la tenía puesta Te coloco aquí Bien Ahora una que suba para arriba ¿Me vale? Esa por ejemplo No Tú no La otra Esa Perfecto Si en realidad es un puzzle sencillito Bien Ahora una que me gire a la derecha No Esa no es Tiene que haber otra Una que gire a la derecha Esta me la voy a traer para acá Una que gire a la derecha Una que gire a la derecha Una que gire a la derecha ¿Dónde está? A ver Esta Vale Vale Y ahora una que vaya para arriba Y ya lo tenemos ¿Dónde está la que queda? No Tú no eres Y a menos le puede dar la vuelta Con lo cual esta no es A ver La cosa de Hay que ser esa Ahí A ver que no llego Esta Justo Y ya lo tengo Listo 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 Para transmitir Creo que lo has logrado Intenta abrir un canal con el valor Vale Vale ¿Qué no lo dice el menú de misiones? Eh 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 Activa la entera de comunicaciones Algún panel Se da de ahí fuera Venga vamos De ahí fuera Saliendo de gravedad Cero Todo tranquilo ¿Sí? Vale No Esto ya lo habíamos hecho Por aquí Se activa de aquí Dale ¿Y ese tío quién es? Al habla el USM Valor Transmitiendo en todas las frecuencias Para el USG Simura En respuesta a su SOS Hemos recogido la cápsula de escape Número 47 Y nos dirigimos a su posición Este mensaje se repetirá Cada 30 segundos Hasta que responda Cápsula de escape Oh mierda La cápsula que Hammond lanzó Tenía echen A esa criatura dentro No, 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 no USM Valor Responda Responda Valor La señal no es bastante intensa ¿Podemos desplegar la antena de largo alcance? No Algo bloquea las puertas blindadas de la antena de comunicaciones Qué hostias Habrá un desbloqueo manual en mantenimiento Voy yo Intenta contactar con ellos Madre mía La que se va a liar Van a recoger al bicharraco ese Transformado Ese Lo van a meter en la nave Tío Vamos que cuando lleguemos Ya estarán todos fritos Seguro A ver Eh ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí Pues bueno Voy a pasar por la tienda Que estaba Recuerdo que no es muy lejos de aquí Ah Es por allí Pero ¿dónde tengo la tienda? Bueno Eh Cuidado Cuidado Ah Se está bien A cortar Corta 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 Bien cortadito Vale Tiene alguno por aquí A ver el mapa que me dice Me dice que Que la tienda Tendría que coger el ascenso Bueno Da igual Sigamos No 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 Vale Ahí va a estar así A ver ¿Qué tenemos aquí? Unicio lineal Estupendo Vale Un nodo de energía Por fin Que dais muy poquitos Eh Dais muy poquitos Vale Ahí no he visto nada Hay que activar esto Un registro textual Bueno ya sabéis como funcionan los registros textuales ¿no? Lo dejo ahí para lucháis el vídeo si lo queréis ver o leer mejor dicho Y al lado Vale Ahí abajo no hay nada ¿no? Sí, sí Ahí Mira Pues luego miro Porque a lo mejor en el otro hueco había algo más Vale Hay un banco Creo que solo tengo un nodo me parece ¿no? Creo que solo tengo un nodo Lo metemos al traje Para aire Que no necesito sinceramente el aire Lo que pasa es que tengo que abrir el nodo Claro Esto es Estabilización No A ver Nuestra amiga la sierra Si tiene algo interesante Tiene una de capacidad Que le da acceso a una de daño Y a la otra especial Vale Pues voy a abrirla Esta Espérate La cortadora Tenemos algo Otra de capacidad también para la cortadora Vale Y el cañón lineal Hay que meterle power al cañón lineal Cañón lineal Cadencia de tiro No No me convence Oye El lanzallamas no le he hecho mucho caso Le podría mejorar un poco el daño yo creo ¿no? Que son tantas armas tío Son tantas armas Venga Lo voy a meter en La cortadora Hemos dicho ¿no? Sí Abre esta El lanzallamas lo voy a dejar Como es para los bichos pequeños Que es lo que lo utilizo Sinceramente Muy bien Pues vamos a guardar Partida aquí Y nada más chicos Seguimos el próximo Capítulo Me está gustando mucho el juego Lo he venido comentando Creo que es un gran remake Y a ver que nos depara Espero más sorpresas Por mi parte nada más Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros H builto aquí Muchas gracias Y otros